Música Honorable Consejo de la Unidad Académica Preparatoria Consejeros Docentes, Consejeros Estudiantes Responsables de los Programas Académicos de la Unidad Académica Preparatoria de la UAS Docentes, Estudiantes, Administrativos y Trabajadores de la UAS De la Unidad Académica Preparatoria Distinguidos invitados universitarios, todos En cumplimiento a lo señalado por el artículo 53, fracción 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas Así como el artículo 18 del Reglamento Interno del Honorable Consejo de Unidad Me permito, ante el pleno de este órgano de autoridad En la cátula normatividad universitaria Para informar del Estado que guarda la unidad académica preparatoria Respecto a las metas alcanzadas Producto de los esfuerzos realizados durante este segundo año de gestión Por cada uno de los integrantes de los sectores académico, administrativo Y por supuesto, estudiar tí Estos dos años de gestión Los logros son sin duda Gracias a los preparatorianos